RCL es Reporte Católico Laico En 1575 fue iniciada por frailes capuchinos venidos de Santo Domingo la construcción de los claustros y la capilla de lo que sería el Convento de la Inmaculada Concepción luego llamado de San Francisco edificaciones muy primitivas de horcones y bahareque con techos cubiertos de paja tal como se acostumbraba en la pequeña aldea de solo 2.000 almas que era la Caracas de ese entonces En 1759 Carlos III, primer rey de la dinastía Borbón que había accedido al trono de España demostró gran interés por la conservación de todos los templos de su extenso reino y fue así como la iglesia de San Francisco en Caracas recibió la donación de varios importantes retablos y altares de hermosísima talla y preciosos dorados Al lado derecho del altar se venera una antiquísima y casi insignificante imagen de la docta mujer, Santa Gertrudis la Grande de Heftla Religiosa de clausura, virgen, vidente del Sagrado Corazón Gertrudis nació en Alemania el 6 de enero de 1256 No se conocen datos de su familia, ni siquiera el nombre de sus padres solo que de 5 años de edad fue llevada al monasterio de Heftla Allí en ese santo lugar encontró que se hallaba todo lo conducente a la santificación del alma a la vida contemplativa y a la búsqueda de la sabiduría así como igualmente para este monasterio el centro de toda actividad y el ímpetu de su vida era el trabajo del trabajo el Opus Dei, como San Benedicto llamaba al oficio divino Esta era la casa santa que abrió sus puertas a la niña Gertrudis quien con el paso de los años sería su mayor gloria Los escritos de Santa Gertrudis relatan visiones, comunicaciones y experiencias místicas Habla de un rayo de luz como una flecha que procedía de la herida del costado de un crucifijo Cuenta también que su alma, derretida como la cera se aplicó al pecho del Señor como para recibir la impresión de un sello y alude a un matrimonio espiritual en el que su alma fue como absorbida por el corazón de Jesús Enseña al mismo tiempo que la adversidad es el anillo espiritual que sella los esponsales con Dios Es la primera teóloga del corazón de Jesús por lo que sus imágenes llevan sobre el pecho un corazón sangrante Santa Gertrudis murió en olor a santidad en 1302 a los 46 años de edad Por la intercesión de Carlos III, rey de España el Papa Clemente XIII la declaró patrona de las Indias Occidentales y aunque no se haya podido averiguar como fue que Santa Gertrudis llegó a Venezuela para ser venerada en la Santa Iglesia de San Francisco allí está desde hace más de 200 años recibiendo las plegarias de los fieles e intercediendo por nosotros ante Dios, nuestro Señor Conexión RCL Conexión RCL Orgullosos de ser católicos